Vuelven a decirle que no a Ramfis Domínguez Trujillo. La Junta Central Electoral le niega, le rechaza nuevamente la nominación o candidatura presidencial a Ramfis Domínguez Trujillo, el nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Gracias por la sintonía. Te saluda Rafael Bello. Vamos de inmediato con esta noticia, pues que ha dado la vuelta al mundo ya salió esta misma noche. Y hoy estamos viendo nuevamente lo que se vivió esto ya en el 2019, hace unos cuatro años. ¿Qué sucede? La Junta alega que Ramfis no ha completado los 10 años de residencia y de nacionalidad única, o sea, de haber renunciado a la nacionalidad norteamericana, que es donde él nació para aspirar a la presidencia de la República Dominicana. Eso argumenta el órgano rector electoral, que es la Junta Central Electoral. En esta noticia que se ha publicado en los diferentes diarios, estamos mostrando la que se publicó en el Diario Libre. El Pleno de la Junta Central Electoral, o JCE, rechazó la candidatura presidencial de Domínguez Trujillo por su partido Esperanza Democrática, o PED, mediante la resolución 755-2023. Esta es la segunda vez, pues que el órgano rector electoral rechaza la nominación de Domínguez Trujillo a la presidencia, o sea, la candidatura a la presidencia por la misma causa y es la doble nacionalidad. Aunque argumentaron también que hay algo más y ya se los cuento. El artículo 20 de la Constitución de la República Dominicana establece que las dominicanas y dominicanos que adopten otra nacionalidad, o sea, que tengan doble nacionalidad por acto voluntario o por el lugar de nacimiento, que es el caso de Domínguez Trujillo, nació en Manhattan, Nueva York, podrán aspirar a la presidencia y a la vicepresidencia de la República Dominicana si renunciaran a la nacionalidad adquirida con 10 años de anticipación. O sea, tendría que haber renunciado hace 10 años la nacionalidad norteamericana, que obviamente no ha hecho y posiblemente sea imposible hacer porque el Estado americano no permite la renuncia a su nacionalidad, pero también deberían de residir en el país, o sea, en República Dominicana durante los 10 años previos a la ostentación del cargo, o sea, en este caso, 10 años antes de someter su candidatura presidencial o de estar al cargo de presidente de la República Dominicana. ¿Qué sucede? Nosotros conversamos en el mes de agosto de este año con Ramfins Domínguez Trujillo sobre esta situación y le decíamos en ese momento que él todavía no era un candidato oficial y nos había dicho que sí que él iba a presentar su candidatura oficialmente y que tenía las bases legales para poder hacerlo. Que sea el mismo Ramfins Domínguez Trujillo que diga otra vez en sus palabras lo que en aquel momento nos comentó a través de nuestro segmento de entrevistas Inside Talks con Rafael Bello. Estamos hablando de cosas que son muy atinadas para la República Dominicana, de cosas que necesita y visiones y eso, pero todavía tú no eres un candidato oficial. Bueno, mira, de eso es una de las cosas... El partido sí, pero como candidato todavía, ¿no? Claro, no, nosotros, mira, yo hice un compromiso con el partido y justamente con toda la gente que nos sigue de que antes de la convención del partido que va a ser este año, evidentemente, nosotros vamos a poner a la disposición de la gente una candidatura ya certificada, no por la Junta, sino legalmente allá. Porque yo siempre he dicho, mantengo hoy, que nunca hemos tenido impedimento constitucional para lanzar la candidatura presidencial, nunca la hemos tenido. Lo que pasó en el proceso pasado fue una burda manipulación del PLD y de Danilo Medina, que no nos querían enfrentar en las urnas porque sabían que le iba a ir muy mal, porque el crecimiento del proyecto nuestro fue vertiginoso, fue algo asombroso, ellos mismos estaban asustados. ¿Por qué? Porque yo decía claramente, no, yo lo voy a trancar a todos. Y después me dijeron la gente, óyeme, no te pongas a decir que vas a trancar a nadie porque políticamente te van a tratar de tronchar el camino. Y así mismo fue, porque yo lo dije públicamente, porque hay que acabar de erradicar la corrupción, pero más allá de eso hay que sincerarse con lo que uno va a hacer y decirle a la gente con claridad, una claridad meridiana, donde no quepa ninguna duda. Yo lo dije y me afectaron directamente los intereses míos en torno a la campaña política. Nosotros teníamos incluso el derecho de continuar esa batalla legalmente que hizo Danilo Medina. Y busquen, señores, valiéndose del COVID, cerraron las cortes en la República Dominicana. Ese caso yo lo iba a llevar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se nos permitió. ¿Por qué? Porque lo primero que te exigen ellos es agotar los procesos internos de tu país de origen. Tenía que llegar al TC. Cerraron el TC, que dejó de funcionar, y no me permitieron terminar el proceso. Justamente en ese proceso siempre digo que tuvimos que esperar el plazo de la Junta que se abriera para poder entregar los documentos del lugar. En este caso no, porque en el proceso pasado yo no tenía ningún tipo de historia, ni trayectoria, ni se me habían cercenado los derechos en algún momento. Ya nosotros tenemos ese recurso. Pero hay un fallo de la Junta, público, en la página de la Junta, que falla y dice que Ramfis Domínguez Trujillo no puede ser candidato porque no solamente tiene todavía la doble nacionalidad, y eso es un tema que vas a tener que seguirlo hablando todo el tiempo, porque naciste en Estados Unidos. Y eso haciendo un paréntesis rápido, yo en mi cuasi ignorancia de la Constitución norteamericana, que me gusta leerla, pero no la conozco a capacidad, no hay forma de tú desprenderte de la nacionalidad norteamericana. Justamente. Porque es clara. Una nacionalidad, donde nació, así se hace. Así mismo. No yo sanguí ni no esto ni aquello. Exacto. Naciste aquí, quieras o no quieras, eres americano. Exacto. Justamente una de las contrariedades con la Constitución. Pero lo peor es, Rafael, que hay otros candidatos que tienen doble nacionalidad, que sí lo dejaron pasar, que sí han sido candidatos y han sido presidentes. Entonces en ese momento hay fallos por eso, y porque también ese fallo dice que tú no vivías en República Dominicana por 10 años, porque tu cédula es del 2016, 2017, no del 2002 cuando fuiste a ver el país. Pero todavía tú no tendrías 10 años según ese fallo al día de hoy. No, pero lo primero es que yo sí tengo 10 años viviendo en el país, lo que pasa es que la Junta en ningún momento tenía el interés de escudriñar. Claro. Si no me dicen a mi Ram, tráeme un contrato de alquiler que demuestre que tú tenías propiedad en el 2002, tráeme una cuenta. Se valieron de la cédula, más no de si realmente tenías algún tipo de... Pero incluso hasta la cédula tiene un fallo, porque yo no sometí en el 2016, yo sometí en el 2007, y ese caso lo engavetaron. Yo tengo los papeles, porque en ese entonces uno iba al Banco de Reserva a pagar los gastos para sacar la nacionalidad. Yo tengo esos papeles. Ahí mismo entroncharon el camino y en el 2007 engavetaron ese caso, hasta que nosotros peleamos, 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 y salió en el 2016. O sea que hasta en eso hay una irregularidad, que la gente no ha querido hablar de eso. Pero más allá de todas esas condiciones que nos favorecen, tenemos algo fundamental. Y es que la República Dominicana es firmante a pactos internacionales que establecen claramente que el destierro es ilegal. Es decir, que tú no le puedes aplicar a una familia la arbitrariedad de un destierro que es completamente ilegal, que fue lo que hicieron conmigo. ¿Qué pasa? Yo a los tres años de edad adquirí y tengo mi pasaporte dominicano también. Bien, entonces el proceso mío no fue de hacerme dominicano, fue de asentar, fue algo protocolar. Claro, fue de asentar que ya yo tenía mi nacionalidad y era formalizar el papeleo para ya afianzar esa dominicanidad que yo tengo desde los tres años. Entonces hay errores jurídicos que nos favorecen a nosotros. O sea, errores dentro del proceso, dentro del marco que definió el proceso del pasado, que en lo adelante nos dan la investidura para ser candidato. Evidentemente, Ramfis Domínguez Trujillo se mostraba muy seguro de que podía cumplir con los requisitos legales para poder tener esa aspiración ya oficializada a través del órgano rector de la República Dominicana en cuanto a elecciones se refiere. Lo que tenemos que destacar es que ya se le ha negado por segunda vez. Tendríamos que conversar con Ramfis Domínguez Trujillo para ver si va a continuar apelando y buscar la manera de la candidatura oficial a la presidencia de la República Dominicana. Como antecedente, en el 2019, como ahora en el 23, se le ha negado por segunda vez por la misma razón y alega a la Junta Central Electoral que Ramfis Domínguez Trujillo no presentó documentaciones que demuestren dos cosas. Uno, que haya renunciado a la doble nacionalidad, algo que él nos dijo en la entrevista que no había hecho y que no necesitaba hacer. Y dos, que no, según la Junta, no había residido en el país también por 10 años. Porque, ¿qué dice la Junta Central Electoral? de que constató de que él nació en el 1970 en Manhattan, como ya sabemos, aquí en Nueva York, pero que hizo una transcripción de su acta originaria de nacimiento por parte del Registro Civil Dominicano con fecha de 18 de mayo del 2016. Y luego, entonces, la fecha del 23 de mayo del 2016 obtuvo ahí su cédula de identidad electoral. Quiere decir esto que la Junta anticipa que él no tiene tampoco los 10 años de residencia porque serían el 26. Esto lo ha negado en la misma entrevista Domínguez Trujillo y estaremos tratando de conseguir a Ramfis para poder conversar sobre este tema que, pues obviamente, lo afecta nuevamente ya que se le niega por segunda vez la posibilidad de ser un candidato oficial a la presidencia de la República Dominicana. Gracias por la sintonía por acá. Te invito a que te suscribas, dale me gusta, comenta, compártelo con otros y te suscribas para que puedas tener este tipo de contenidos a través de nuestro canal de YouTube Rafael Bello TV. Así que te invito a que nos veas también en los lives que hacemos nuestro programa en vivo de 7 a 8 de la noche, hora de Nueva York, de lunes a viernes. Te invito a suscríbete, comenta, dale me gusta como ustedes saben que hay que hacer aquí en YouTube y compártelo con los demás. Nos vemos en la próxima. Nos vemos, de hecho, este jueves a las 7 de la noche en The Rafael Bello Show, en nuestro en vivo de todos los días, nuestro live a las 7 en YouTube.